Mi nombre es Sonia Marisol Martínez Zampam, soy perteneciente a la comunidad Zapa. Somos del territorio del pueblo Shuar Arutam. En este espacio, nuestro territorio está en proceso de estudios, pero a pasar del tiempo va a haber bastantes enfermedades uno tras otro a raíz de la contaminación del agua. Aquí en la comunidad Zapa, la mujer es la que se encarga en la chacra a velar por el sembrío, que esté bien, en buen estado y traer ese producto para la alimentación del hogar. Por eso el cambio de clima nos afecta netamente a las mujeres. Nuestras compañeras han sido perseguidas averiguando dónde viven, de dónde son, a qué se dedican, de dónde vienen y han sido amenazadas con quitar la vida a la persona o a la familia. Pediría ayuda a que nos ayuden a salvar nuestro territorio, más que todo a salvar el agua, lo que es la vida, porque el agua es vida, el agua es lo que nos salva a toda la humanidad y al mundo natural. Gracias.